Saludos locones y locones, yo soy el Locon Gamer y hoy les traigo lo que son noticias 2x1 Vamos a ver que hay dos temas muy interesantes Hablaremos de Debbie Cage que le lanza el cuello a la nueva generación Otro más que se suma y critica Playstation 5 y Xbox Scarlett Van unos cuantos ya También vamos a hablar que Sony, Microsoft y Nintendo se comprometen con las cajas de botín Con esto de las probabilidades y todo esto Pues bien, dejando todo claro Vamos Mambú, vamos allá Muy bien, vamos a empezar con estas noticias 2x1 Y el primer tema que vamos a abarcar es relacionado con la Trinidad, la Trifuerza, el Tridente, Sony, Microsoft y Nintendo Pues bien, estas tres pilares del mundo de los videojuegos Claro, sostienen cada una, ¿no? Un peso muy grande en el mundo de los videojuegos Hacen o se comprometen, ¿no? Con la ESA Lo que viene siendo la Entertainment Software Association Oh, tu inglés es muy bueno Claro que sí, muy bueno Sí, gracias Entonces, locones Se comprometen con esto de la caja de botín Muchos dirían ¿La van a eliminar? ¿Realmente ya no van a poner caja de botín en sus videojuegos? No No, no, no Lo que ellos van a hacer es comprometerse Para ponerle la probabilidad Solamente eso Un tanto por ciento te puede salir esto Un tanto por ciento te puede salir lo otro ¡Guau! ¡Qué representación tenemos! ¡Viva Sony! ¡Viva Microsoft! ¡Viva Nintendo! ¡Grandes! ¡Qué grandes son las tres! ¡Qué grandes! ¡Uh! ¡Viva el mundo de los videojuegos! ¡Qué representación! ¡Qué orgulloso me siento de estas tres compañías! Lo que van a hacer con las cajas de botín Solamente le van a poner las probabilidades El porcentaje de lo que te pueda salir o no ¡Guau! Realmente lo que están haciendo es nada prácticamente Cuando una persona está enganchada en esto Está jugando y quiere un skin Quiere algo, ¿no? De un videojuego Vamos a poner un ejemplo sencillo Yo soy un usuario Estoy jugando por ejemplo un videojuego Por ejemplo Mario el chingón O Mario el boludo Como usted quiera ponerlo un Mario, ¿no? Vamos a ponerlo así Mario me la suda Estoy jugando el juego Mario me la suda Hay de estos cajas de botín Para la ropa, para esto Y yo quiero una ropa donde él tiene un traje de marinero Por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Y yo veo el porcentaje Y empiezo a darle que me dice un 10% Y yo empiezo Bueno, es un 10% Tengo posibilidades ¡Ahí voy! Un 5% ¡Ahí voy! Un 1% ¡Ahí voy! ¿Por qué? A mí no me importa el porciento Porque lo que yo quiero en ese momento Es el skin del marinero, ¿no? Por ejemplo O con cualquier videojuego O con God of War, por ejemplo Estoy poniendo ejemplo, ¿no? O que quiero que Kratos tenga la apariencia Por ejemplo De lo que salió, ¿no? LGBT Y digo, bueno Quiero esta apariencia Realmente vamos por la caja de botín Y Sony te ponga el porcentaje Un 15% Y tú con lo mismo Venga Hasta un 000,1% Tú le vas a dar Y realmente esto no hace nada Porque cuando la gente está enganchada Realmente no le importa O Microsoft también Como lo hizo con Gears 4 Que fue un abuso ¿Por qué lo cambió? Porque era un abuso Para unos skins Muchos dicen Es que solamente cambia la apariencia De los personajes Solo son skins ¿Y qué importa si son skins? Era abusivo ¿Por qué lo cambian? Porque la comunidad se quejó Si fuera por esos Que dicen Oh, solamente son skins Eso no es nada Tuviese todavía Y esa es la realidad Estas tres compañías No hacen nada ¿Por qué no la eliminan? Y la ponen tipo Fortnite Una tienda así, ¿no? Por ejemplo Yo quiero un skin en Fortnite Son tantos pavos Necesitas tal nivel Vamos allá a jugar A jugar A hacer retos A hacer cosas Venga Quiero mi skin Lo logro Voy con lo que ellos piden Y me compro el skin Pero no estar ahí En una caja de botín Gastando dinero Ya sea real O ya sea del videojuego ahí Intentándolo Venga Tanto por ciento Aquí, aquí, allá No, no Eso realmente Se tiene que eliminar Y lo que hacen Estas tres gigantes Es prácticamente nada ¿Por qué no la eliminan? ¿Por qué no la eliminan? Y lo hacen como Fortnite Otros videojuegos Que claramente usted sabe lo que va a comprar Usted quiere el skin que sea Se lo ponen Necesita esto Necesita aquello Ya lo tiene Tenga el skin Pero no estar ahí En una caja de botín Que realmente lo que quiere Que la gente gaste dinero Porque la gente Se enfiebra con esto Por eso lo llaman Juego de azar En muchos países Y lo prohíben Porque realmente Ese sistema Es de juego de azar Usted entra a un casino Y que le pongan esto De la caja de botín Que le pongan En vez de un skin dinero Es prácticamente lo mismo Porque cuando usted entra A lo que es eso De la caja de botín Usted se olvida del videojuego En ese momento Usted se centra En que quiere algo Y quiere conseguirlo Sea como sea Y empieza ahí A ver si le sale Entonces que estas tres compañías Lo que se ríen Es de la comunidad ¿Por qué no se comprometen Las tres eliminando Todo esto? Y solamente poniéndolo Tipo Fortnite No le importa Y no le conviene Porque usted No se va a enganchar Usted Realmente aunque le pongan La probabilidad Hay unos cuantos Que digan Bueno ahora no No lo intentaré Lo intentaré luego Cuando haya un porcentaje Más alto Pero hay otros Que le dará igual Y esto seguirá Igual prácticamente Una decepción De las tres Me han decepcionado Y lo único Que demuestran Estas tres Es que solamente Les interesa El dinero de nosotros Porque haciendo Solamente esto Poniendo la probabilidad No se soluciona Nada Es como cuando Te ponen El anuncio Por ejemplo Del alcohol El alcohol Es perjudiciar Para la salud O ya saben Lo que es El cigarrillo El cigarrillo Es perjudiciar Para la salud La gente le importa Que ponga eso La gente lo consume Igual Es prácticamente Lo mismo Pues bien Vamos a pasar Con el siguiente tema Que decepción Me dieron las tres Solamente le importa El dinero de uno Vamos con el siguiente tema Muy bien Vamos con este último tema Ya para cerrar Estas noticias Dos por uno Y tenemos que David Cage El máximo responsable De Quantum Ring O uno de ellos ¿No? Ha dado unas declaraciones Y es otra más De las desarrolladoras Que se suman Quantum Ring Con este hombre a la cabeza Ya lo dijo Platinum Games Ya hablaron Unas cuantas más De la nueva generación Que realmente Que ven que es más De lo mismo Que realmente Como que no le sorprende Mucho la nueva generación A unos cuantos estudios Pues bien Este hombre Dice lo siguiente David Cage Da unos puntos De vista interesantes De su opinión De la nueva generación Dice claramente Que la CPU ¿No? Lo que es el procesador Se va a mejorar mucho Que eso mejoraría Las físicas Y también La inteligencia Artificial Yo dije claramente Que tiene que haber Un balance Que un videojuego No va a tener Unos gráficos Realista Y a la vez Unas físicas Increíble Que todo tenga física Y a la vez Que los personajes Tenga una Inteligencia Artificial Increíble No No Que realmente Tiene que haber Un balance Que se tiene que Recortar un poquito De allí Un poquito De acá Para balancear Lo que es El procesador No Pero claramente Habrá una mejora Porque será más potente Él dice que también Tienen que luchar Con el cuello De botella No Claramente Porque eso Influye mucho Habla de los 8K Dice prácticamente Que esto es Humo Prácticamente Lo dice así Entre líneas Que esto de 8K Que están hablando De cosas que realmente Se ven imposibles No Claramente dice Que serían poco Los estudios Que lleguen a los 8K Refiriéndose A algún indie No Que claramente Puede que llegue Pero un videojuego Serio Un videojuego Realmente Que requiera mucho No llegará A los 8K Que realmente Ya se empieza A hablar un poquito De esto Y se ven de humo Con los 8K También habla Del Ray Trancing Que dice claramente Que esto va a funcionar En 1080p Que se olviden De 4K Y menos de 8K Que prácticamente El Ray Trancing Funcionaría A 1080p Porque claramente Es muy exigente Todo esto También habla Que los costes De desarrollo Van a durar más Y la duración De crear un videojuego Va a durar Mucho más Que cada vez Será más costoso Todo esto Y cada vez Van a requerir Más tiempo En los videojuegos Algo que es así En transcurso De cada generación Los videojuegos Van durando más No es como antes Que a los 2 años Al año siguiente Te lanzaban Lo que era Una siguiente entrega Ahora se tarda Cada vez más Dependiendo el videojuego Dependiendo realmente Lo que quiera El estudio El dice Como que claramente Lo que se va hablando De la nueva generación Hay muchas cosas Que se quedan en humo Que a la hora De la práctica Que a la hora De estar encima Del papel Todo Como que no cuadra Lo que sale por ahí De todo lo que se habla De Ray Trancing Que 8K Que 4K Claramente David Cage Le lanza Esa indirecta Y claramente No lo pone todo Color de rosa Como se lo quiere pintar Habla de la nueva generación Si que esto Más potencia Pero que realmente Va a influir Muchas cosas Para esta nueva generación Como ya el dijo De los costes De desarrollo Que van a subir Muchísimo más Puede que los videojuegos No se si vayan a subir El no habla de esto Pero refiriéndose A los costos De desarrollo Claramente Serán más caros Habría que ver Si mete más micropago Más microtransacciones Y todo esto Y dice claramente Que el Ray Trancing Claramente esto Será para los 1080p Que se olviden De los demás Y nada Al parecer No le entusiasma Mucho la nueva generación Lo deja como ahí Como más de lo mismo Si Claramente Lo que yo noto Y veo Desde mi opinión Estoy dando mi opinión De cada vez Que una desarrolladora Habla de la nueva generación Cuando dice algo en contra Es que dice Prácticamente lo mismo Como que es Un upgrade Como yo dije Anteriormente En un video Donde prácticamente Lo único que avanza Es tecnológicamente Que prácticamente Se puede llamar Playstation 4 Ultra Pro O se puede llamar Xbox One X Ultra Claramente ¿Por qué? Porque será un escalón gráfico Solamente al parecer Más potencia bruta Que fue lo que hicieron Las versiones Pro y X Claramente Más poder y nada más Que claramente Los números Se le pueden quitar Pero bueno Ya se verá Pero deja Entredicho David Cage Que esta nueva generación No va a aportar mucho Y de lo que mucho Se habla de 8K Y Ray Prancing Claramente esto es como humo Que no es como Se lo quieren pintar por ahí Pues bien Hemos terminado Con estas noticias Dos Por uno Quiero que me escriba Ahí en los comentarios Que usted piensa De la palabra De David Cage Realmente está resentido Se va para Google Stadia Porque hay algunos Que están en contra De las consolas Hablan en contra de ella Pero le vemos A cercanía Con Google Stadia ¿Será esto? Me lo escribe todo ahí En los comentarios Si te gusta mi canal Si te gusta mi contenido Te invito a que te suscribas Yo soy El Locón Gamer Digo hasta luego Me quite a que A loquear por ahí Hasta la próxima Locones Bye Chau